¡Es él! ¡Es el caballo! ¡Dijiste que no lo iban a lastimar! No lo harán. Es que no está acostumbrado a que lo toquen. Es salvaje. Se calmará en un par de días. ¿Quieres una manzana? ¿Seguro no queres? Está bien, amigo. No voy a lastimarte. Todo está bien. ¡Pup! Creo que la necesitabas. ¡Eso!